¿Qué es lo que menos te gusta de viajar? ¿Hay algo que no soportas? Madrugar. Lo detesto. O sea, detesto. Madrugar, aunque sea para un viaje de ocio. A mí me dicen, pero ponte contenta, pero si nos vamos... Pues yo no entiendo que me tenga que levantar a las 3 y media de la mañana. Eso no está pagado. Eso no está pagado. Ni de ocio ni profesional. No, ni profesional. Por ejemplo, en San Francisco, en la gira de Estados Unidos, me tenía que levantar a las 4 de la mañana. Y me viene Ana a mi habitación, cantando y riéndose, ¿no? Y yo, poniéndome un poco de rímel para un poco dignificar la cara a las 4 de la mañana, digo, por si hay alguien que me va a pedir una foto en el aeropuerto. Y ella cantando. Y le digo, Ana, como no te calles, te meto el rímel. Te lo vas a tragar.